Hola que tal amigos de Youtube. En esta ocasión les traigo un juego para mayores de 18 años. En la descripción del video les dejaré un link que los llevará a Mega. Una vez ahí se descargan este archivo RAR. Lo descomprimen y lo separan del resto. Les saldrá una carpeta y una imagen ISO, donde vienen los archivos para instalar el juego. Pero antes de instalarlo debemos hacer unos ajustes a su PC. Primero nos vamos a panel de control. Después a la opción reloj, idioma y región. Después damos clic a configuración regional y de idioma. En el recuadro que aparecerá, nos vamos a la opción de ubicación y cambiaremos la ubicación actual que tengamos por la de Japón. En mi caso, esta opción estaba en la de México. Si con esto no corre el juego, nos vamos a la pestaña de administrativo. Nos vamos a la parte de idioma para programas no únicos. Damos clic en cambiar configuración regional del sistema. Le damos en aplicar. Buscan la opción de Japón y dan en aceptar. Yo no lo cambio porque con el primer paso me corre el juego. Aclaro que esta opción afecta a todos los programas, y en algunos les pedirá que se descarguen la versión japonesa del programa. Si eso sucede, vuelvan a cambiar la región que tenían por defecto. Después de esto reinician su computadora y listo. Una vez que hayan reiniciado su PC, montan la imagen con Diamond Tools. Ejecutan el setup del instalador. Aceptan las condiciones de la licencia. Dan en Next y si quieren, pueden crear una carpeta en el menú de inicio. También está la opción de un icono en el escritorio. Marcan las casillas si así lo desean. Dan clic en Instalar y el programa les avisará cuando termine. Cuando termine dan clic en Finalizar y listo. Ahora copiamos el archivo de esta carpeta. Para craquear el juego, se dirigen a la carpeta de instalación, dando clic derecho sobre el icono del juego y en la opción Abrir ubicación del archivo. En mi caso me iré a mi carpeta de usuario y buscan la carpeta de App Data. Si no la encuentran escriben el nombre sobre la barra. Así como lo pongo yo. Después entran a Roaming y buscan la carpeta que dice Cosfetti. Pegan el archivo que copiaron y listo, ya está craqueado. Este archivo cambia los diálogos y el menú del japonés al inglés. Como pueden ver, el juego se ve bien y pesa menos de un gig. Si quieren saber sobre la historia, lean todos los diálogos. Por otro lado, si solo quieren ver ricura, denle clic salvajes hasta que les salga. Si te gustó el video dale manita arriba y suscríbete. Si te gustan este tipo de juegos, te dejaré el link del canal de un amigo en la descripción. Él sube más juegos de este tipo y son bastante buenos. Se despide The Player Dandy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!